¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos con Dragon Ball Xenoverse 2, con un video que yo ya les había prometido, y es que hoy les voy a mostrar cómo conseguí todas las habilidades de Caulifla. Y sí, les estoy diciendo todas, tengo las tres, tengo los dos ataques especiales y tengo el ataque definitivo de Caulifla. Oh, bueno, a ver, ya les adelanto que costó lo suyo, pero aquí están. Como siempre, si el video te gusta, no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like y tu comentario si quieres ver más tutoriales de cómo se consiguen las habilidades o cómo es que yo conseguí las habilidades, porque ya les digo que en su mayoría es cuestión de suerte esto, pero bueno. Yo les platico cómo, en qué consiste la misión, cómo se pasa, y ya ustedes se encargan de conseguirlas. Como siempre, y como ya es costumbre en el canal, aquí tenemos al pequeño Gohan, que nos va a servir como chivo expiatorio para enseñarles cuáles son las habilidades de Caulifla. Tenemos primero este, que es doble devastación. Es un ataque bastante bueno, que lo que hace es sacar estas esferas, ¿lo ven? Sacas estas esferas de aquí y luego se quedan ahí. Estas esferas se van a quedar ahí. Si el enemigo choca con ellas, pues obviamente se hace daño, pero la cuestión es que si vuelves a activar la habilidad, las esferas se autodirigen hacia el enemigo. O sea que aunque se esté moviendo, tienes una gran probabilidad de atinarle porque las esferas lo van a perseguir. Es un ataque también bastante atractivo. Mira, uh, esferitas ahí. Y luego las lanzas. Excelente, ese es doble devastación. Además de ese, tenemos también este, que es el que a mí me encanta, que es el cañón devastador. Observen, es que ustedes ya lo vieron este ataque. Ustedes ya lo vieron este ataque, vean esto. Este es el ataque de caulifla que más me gusta porque este lo puedes cargar. O sea, lo tienes así, guardando, acumulando. Se puedes tener, si mal no recuerdo, creo que puede acumularse hasta 18 veces. Lo cual hace, ahí está, mira. Lo cual hace una cantidad inmensa de daño. Aquí tienes dos opciones. O lo disparas, o presionas el botón de cubrirte, y se guarda. Y ahora tienes las cargas guardadas, y le apuntas al chango. En este caso, el pequeño gozano. Perdóname, Gohan. No, no es que yo sea mala onda. Es que en mi planeta, así nos demostramos amor. Y como ya viene la Navidad, pues... ¡Toma tu Navidad! Y ahí está. Vean la cantidad de daño que le hicimos. Nada más con este ataque. Cañón Devastador es un ataque que definitivamente te va a ayudar mucho. Y, por supuesto, no menos importante, es el ataque definitivo, que es este. Lanza dos esferas, seguido de una corriente de energía bastante fuerte. Mira, el ataque en sí mismo no hace mucho daño. Ya te adelanto que el ataque definitivo en sí mismo no hace mucho daño. Pero, ¿qué es lo que tiene? Que es muy fácil de atinar. Porque si tú estás lanzando un combo, lo puedes atinar. A medio combo este ataque definitivo no hace mucho. Ya, como podrás ver, realmente es poquito. Es poquito lo que hace. Pero lo que lo hace funcional es eso. Que puedes estar pegándole al enemigo y a medio combo. Toma, esfera 2, en esfera 1. Y mira esto. Que si le fallas una esfera, pero le atinas la segunda. Si fallaste una de las dos esferas. Con que atines una, ya. Estás del otro lado. Has atinado el ataque definitivo. Así que bueno, hoy les voy a enseñar cómo se consiguen estas tres habilidades de Caulifla. Que a mí tanto me gustan. Lo primero que hacemos es dirigirnos a la parte de misiones secundarias. Y nos vamos a esta, que es la misión 147 de las misiones secundarias. Recuerden que esta misión es incluida con el último DLC de Dragon Ball. Aquí es donde se integra esta misión secundaria que se llama la búsqueda Saiyajin de Caulifla. Donde podemos conseguir el cañón devastador, la doble devastación y toda la devastación de Caulifla. Además de que puedes conseguir su ropa, el alma, el alma zeta que ella tiene, etc. Y algunos artes también. Pero seamos sinceros, lo que importa aquí son las habilidades. Así que entramos, te llevas al personaje que tú quieras. Te quieres llevar a tu personaje, te quieres llevar uno más chetado. Tú sabrás, pero eso sí, te recomiendo que te lleves como personajes de apoyo. Dos personajes que estén bien macizos, que tengan un montón de vida. Que tengan ataques, que bajen muchísima salud. En mi caso, yo estuve variando entre Jiren, Toko, Broly. En una ocasión me llevé a Bellito y a Gogeta, pero no, la verdad no. No la hicieron, entonces tuve que regresar a Jiren y a Broly. Que creo que fue lo que más me funcionó. Y eso sí, llévate a tu personaje. Si te llevas a tu personaje, llévatelo con unas habilidades para spamear. Porque esta misión es para spamear. Te la vas a estar pasando, spameando habilidades definitivas todo el rato. Así que llévate una habilidad de mucho rango, como la Super Bola Evanescente, como la Genki Dama, como la Ira del Dios de la Destrucción, etc. Esas habilidades, ¿no? Que son esferas gigantes difíciles de evadir y que además persiguen a los objetivos. La misión comienza con Caulifla, que la tienes que ayudar a vencer a varios enemigos, empezando por Goten y Trunks, que como no te pongan las pilas, son bien castrosos, porque son Goten y Trunks. Entonces, si quieras o no, si no te pones... Sí son muy castrosos, ¿eh? Así que yo te recomiendo que te equipes las habilidades para spamearlos. Si tienes forma de evadirlos, evádelos. Si no, pelea con ellos. Pero yo te recomiendo que para facilitarte la vida, te alejes un poquito y cuando veas que ya no te están haciendo focus a ti, de lejos empiezas a spamear con las habilidades definitivas. Esa sería la forma más rápida y la forma más sencilla de hacer esta misión. Ya te digo que la misión es muy tardada, así que entre más rápido lo hagas, mucho, pero mucho mejor. Bueno, después de vencer a Goten y a Trunks y meterles una paliza, nos vamos a encontrar en la segunda misión. Entramos a un portal donde nos encontramos con Picoro, con Gohan y con Beedle, los cuales, pues si llevas un buen equipo contigo, no van a representar un gran problema. Aquí lo complicado de pelear contra Goten y Trunks y luego en la segunda, pelear contra Beedle, Gohan y Picoro, es que en cuanto entres a la zona, los tres te van a atacar a ti. O sea, todos van a irse sobre ese tipo, por lo que igual al principio la vas a tener complicado. Ya te digo que si logras evadirlos y enfrentarte solo a uno y que cada quien se enfrente a los demás, será lo más indicado. Claro que si puedes perderlos a todos y tú mantenerte a una distancia segura para estarles lanzando habilidades definitivas, eso sería lo mejor. Cosas que resaltar en esta parte de la misión, pues nada más que Gohan, cuando llega a cierto punto de salud, se transforma en Super Saiyajin. Así que, bueno, yo te recomiendo que le hagas Focus primero a Gohan y ya que lo hayas eliminado, te encargues de los otros dos porque luego es muy fastidioso que estás peleando contra Picoro y te ves interrumpido en el combate porque al señor se le ocurrió transformarse en Super Saiyajin. Así que, bueno, ya tú sabrás cómo lo logras ahí. Una vez que te encargas de Picoro, Videl y Gohan, cambias a otra zona que es para enfrentarte contra Goku y contra Vegeta. Aquí la cosa se complica más porque Vegeta y Goku están en un buen nivel, saben pelear excelentemente, te van a estar bloqueando todo, te van a estar lanzando habilidades definitivas, te van a bajar la mayor cantidad de vida que puedan y peor aún que al principio del combate te atacan los dos a la vez. Así que, si puedes perderlos, que no te tengan de objetivo a ti, sino que estén peleando con los demás para que tú puedas spamearlos con la habilidad definitiva, mejor. Es lo que yo te recomiendo que busques durante toda la misión. ¿Para qué? Pues para no perder tiempo. Porque lo más seguro es que vas a necesitar más de un intento para conseguir las habilidades. Así que, entre más rápido lo hagas, mejor. Esto lo puedes hacer en el orden que quieras. Si vences a Vegeta, cuando Goku esté bajo de salud, se va a ir, va a escapar. Si vences primero a Goku, cuando Vegeta esté bajo de salud, va a hacer lo mismo, se va a escapar. Digo, no lo veo muy propio de ellos lo de escapar, pero es lo que hay. Así que uno de los dos se va y cuando tratas de perseguirlo es cuando llega la parte interesante. En la siguiente sección, está muy fácil. Está extremadamente fácil porque lo que haces es viajar y no hay nadie. Por lo que yo te recomiendo que des un paso hacia atrás y te pongas detrás de tus aliados. Esto que va a provocar que cuando llegue Kale, que es el siguiente enemigo, se va a ir sobre de ellos y a ti no te va a hacer caso. ¿Por qué? Pues porque diste un paso hacia atrás, básicamente. Entonces, es lo más recomendable. Yo te digo, hazte para atrás, déjalos a ellos enfrente y mientras ellos están peleando, tú cargas tu ki tranquilamente y les empiezas a lanzar habilidades definitivas desde una distancia segura. Aquí lo importante es que tienes que vencer a Kale antes de tres minutos, en menos de tres minutos. Si logras vencer a Kale en menos de tres minutos, se libera el evento oculto de esta misión. Les voy a ser sincero, intenté hacerlo sin el evento oculto y en mi caso no recibí ninguna habilidad. Lo intenté dos o tres veces y en mi caso que lo hice sin liberar el evento oculto, no me dieron ninguna habilidad. Y liberando el evento oculto, sí que conseguí las tres. Así que bueno, derrotas a Kale en menos de tres minutos. Caulifla se disculpa con ella, le dice, hermanita, te quiero mucho, pero ya sé qué vamos a hacer. Mira, estás enojada porque querías ayudarme, vente para acá, se fusionan, se convierten en Kefla, entonces vas a perseguirlas y cuando cambies al siguiente mapa, haces exactamente lo mismo. Das un paso hacia atrás para que Kefla se enfrente a tus compañeros y tú, desde una distancia segura, empiezas a spamearle con ataques definitivos todo lo que puedas. Mira, no sé en qué punto de la misión te dan la habilidad porque en mi caso no me apareció la típica leyenda que debe de aparecer, no sé si ustedes recuerdan, pero se supone que debe de aparecer una notificación abajo que dice obtuviste habilidad. En mi caso, no me dijeron que obtuve habilidad en ningún momento. Así que la verdad, no supe en qué momento me dieron la habilidad, pero lo que sí estoy seguro es que las habilidades me las dieron cuando estuve spameando más los ataques definitivos. Si vences a Kefla con ataques definitivos masivos, creo que eso incrementa, no sé, igual ya estoy loco, pero creo yo, siento que eso incrementa más la probabilidad de que te den la habilidad. El hecho de que la mates bajándole una cantidad enorme de vida, eso siento yo que te puede ayudar un poquito. Así que la recomendación es mantente lejos y spamea todo lo que puedas, ya sea con la Genkidama, con la Ira del Dios de la Destrucción, con la Superbola Evanescente o cualquier habilidad que sea de mucho rango para que puedas tener más probabilidad de atinar esas habilidades. Así es como yo lo conseguí. La primera vez no me dieron nada, la segunda vez me dieron una de las habilidades que creo que fue el Cañón Devastador y después me dieron la Doble Devastación e inmediatamente después, o sea, en la sexta intento me dieron una, en el tercer intento me dieron la otra. Ahora, el problema fue con la habilidad definitiva. Cuando traté, intenté que me dieran la habilidad definitiva, tuve que hacer intento, tras intento, tras intento, tras intento. No te voy a mentir, tuve que hacer como ocho, como ocho intentos o siete para que me dieran el ataque definitivo de Caulifla. Sí me costó, sí me costó, pero ya les digo, esto es cuestión de suerte. Puede que tengas la suerte de que te lo den a la primera, puede que tengas la suerte incluso de que te las den las tres o de que no te den ninguna al primero, segundo, tercer intento y al cuarto intento te den el dos o te den una. No sé, es cuestión de suerte, pero llámenme loco, creo yo que si le atinas ataques definitivos a Kefla en la misión final, en el último lugar, incrementas la probabilidad de que te den cosas buenas. Y pues ese es el método, es la forma en la que se consiguen estas habilidades tan devastadoras, digo, lo dice en el nombre, lo dice en el nombre de todas, mira, doble devastación, cañón devastador, corriente devastador, o sea, todas las habilidades de Caulifla están devastadoras en pocas palabras. Así es como se consiguen y espero que este video te haya gustado. Ya sabes que esto es cuestión de suerte. Yo te digo en qué consiste la misión, de qué forma desbloquear el evento oculto, pero para que te den la habilidad no hay una fórmula exacta, ¿sabes? Es cuestión total y completamente de suerte. Y en mi caso, la habilidad definitiva fue la que más me costó. Se puede dar el caso de alguien que le den primero la definitiva y que lo que le cueste sacar sean las habilidades especiales, o también se puede dar el curioso caso de que alguien le dieron las tres de una sola misión, lo cual estaría increíble. Ojalá así me hubiera pasado a mí, pero no. Todo depende de la suerte que tú tengas. Así que bueno, espero que esta pequeña guía les haya servido. Si el video les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario. Déjame aquí en la parte de abajo si quieres ver más guías de cómo conseguir habilidades en Dragon Ball Xenoverse 2. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Ciao! Y Spirin, la batalla familiar navideña. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Dónde estás, pequeño guía? Aquí estás, pequeño guía. ¡Deténme estás, pequeño guía! Mira. Una habilidad por allá. Otra habilidad por acá. Y yo le lanzo esta y aparte le lanzo las otras. ¡Ah, no le atiné! ¡No, te pases! A ver. Vamos, vamos de nuevo. Primero estas. Va a ser al revés. Primero las esferas. Y luego este. Mira, 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 ahí va. Ahí va. Lanzamos esferas. Y luego este. ¡Ah, sí se lo atiné! ¡No manches! Me pasé de lanza. Los dos ataques atinados.